Señora alcaldesa, me complace coincidir hoy con usted en este lugar, sobre todo porque al gobierno nacional y al gobierno distrital les une un mismo propósito, tener una democracia mucho más segura en donde los ciudadanos de Bogotá puedan ejercer sus derechos con tranquilidad y con seguridad. En este propósito, buscamos que la Policía Metropolitana de Bogotá cumpla ese papel fundamental de garantizar que las políticas de seguridad señaladas en su plan de desarrollo, lo mismo que los lineamientos de la política de seguridad y convivencia del gobierno nacional, permitan a los colombianos, a los bogotanos avanzar en ese objetivo de garantizar la tranquilidad, de garantizar la movilidad, de garantizar el disfrute de esta capital de la República. Felicito al señor General Brigadier Óscar Antonio Gómez Heredia, quien venía ocupando esta posición y exalto su trabajo y su gran contribución a la seguridad de los bogotanos. De hecho, en esta nueva posición, como comandante de la Policía Sabana, significa un nuevo paso en donde en Bogotá, en Cundinamarca y en la región, seguiremos de una manera mucho más integrada para garantizar que el combate al crimen, a la ilegalidad y la seguridad tengan una visión regional. Bajo su liderazgo, General Heredia, Gómez Heredia, se redujeron significativamente los hurtos a personas y los homicidios en Bogotá. El trabajo conjunto con el Distrito Capital permitió el año anterior que Bogotá se destacara en esos indicadores fundamentales de seguridad y convivencia. Asume usted el mando, señor Brigadier General Elécer Camacho Jiménez, un destacado oficial de nuestra institución policial, a quien le entregamos la responsabilidad en un momento difícil para Colombia y momentos complejos también en la capital de la República. En su trayectoria, usted se ha desempeñado como comandante de la Policía Aeroportuaria, comandante del Escuadrón Carabinero, comandante de la Compañía Antinarcóticos, jefe del Grupo Investigativo de Estupefacientes, jefe seccional de Investigación Criminal, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, comandante de la Región de Policía Número 1 y Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y de la Región de Policía Número 6. En todos ellos, se ha destacado usted por su compromiso, su entrega y su dedicación a garantizar la seguridad, dando contundentes golpes a la delincuencia. Sé de antemano que con su ayuda van a mejorar las condiciones de seguridad. Su liderazgo y su trabajo en las últimas semanas han demostrado un compromiso con la ciudad, un compromiso con la administración distrital y sus políticas, y un compromiso con la política de seguridad y convivencia del gobierno del presidente Iván Duque. Señor Alcaldesa, los bogotanos demandan, como siempre, un trabajo conjunto y armónico de nuestras instituciones. Perseguimos el mismo fin, que cada persona que vive en esta ciudad se siente segura y seguiremos avanzando en esa tarea. En la búsqueda de ese objetivo, el papel de nuestra policía es crucial, sobre todo en estos momentos en los que hemos visto cómo algunos violentos han querido opacar el derecho a la manifestación. El papel de nuestra fuerza pública incluye tres deberes fundamentales. Garantizar el derecho, la tranquilidad a la vida de quienes no marchan. Por supuesto, garantizar la manifestación pacífica, cuando esta, por supuesto, es pacífica como lo establece la Constitución. Pero también es nuestro deber, como fuerza pública, combatir todo aquello que signifique vandalismo, violencia y obstrucción a los derechos del resto de los colombianos. A los protagonistas de estos hechos de violencia los vamos a enfrentar con toda autoridad que nos otorga la Constitución Nacional. Y, por supuesto, vamos a garantizar que las manifestaciones pacíficas se den como establece la Constitución Nacional, porque eso robustece la democracia. Se fortalece la democracia cuando los ciudadanos que no salen a marchar pueden ir a su trabajo tranquilos. Se fortalece la democracia cuando los ciudadanos que no salen a marchar pueden tener garantía de ir a su universidad, de disfrutar del transporte público. Se fortalece la democracia cuando hay manifestaciones pacíficas que luego permiten conjugar esfuerzos para solucionar problemas sociales. Pero la democracia no puede claudicar ante los violentos ni ante los vándalos, ni ante los que generan bloqueos que afectan los derechos de los demás ciudadanos. No vamos a conectar con ninguna transgresión de la Constitución, de la ley, ni de los derechos humanos por parte de los miembros de la Fuerza Pública. Pero, al mismo tiempo, quiero expresar mi apoyo incondicional a la institución, a los hombres y a las mujeres de nuestra Fuerza Pública que honran el uniforme. Por supuesto, a lo largo de este tiempo y en estas semanas, alcaldesa, se han dado grandes debates y discusiones respecto al papel de la Fuerza Pública. Y a veces pareciera una paradoja en donde algunos quisieran solo señalar las afectaciones que han tenido civiles, ciudadanos, lo cual lamentamos. Pero también las afectaciones de nuestros policías en su integridad y en su vida. Ninguno de esos dos hechos, ni los ciudadanos han debido perder la vida, ni los policías han debido perder su vida. Ni los ciudadanos han debido afectarse en su integridad personal, ni los policías han debido afectarse en su integridad personal. A ninguno se le ha debido afectar por los hechos de violencia que se han generado en los días recientes. Toda la solidaridad con sus familias y todo el esfuerzo para que se haga justicia y se responsabilice aquellos actos individuales y regulares. Pero la sociedad colombiana entera se debe unir para rodear a la policía y a las instituciones que garantizan la democracia en Colombia. Quiero reiterarles hoy a los bogotanos y a todos los colombianos nuestra decisión inquebrantable de proteger la protesta pacífica que deben gozar todos los ciudadanos en Colombia. Pero también de garantizar que toda aquella vida normal de los ciudadanos que nos marchan se dé. Y por supuesto el señor Presidente de la República ha señalado la importancia que en este periodo de tiempo es coincidente con lo que usted ha presentado, alcaldesa, de la importancia de que en esta discusión los jóvenes de Bogotá tengan la garantía de manifestarse y construir. Y por supuesto jóvenes ellos que reclaman sus reivindicaciones pero también son jóvenes los soldados y policías que los protegen en su legítimo derecho a reclamar. Invito a los jóvenes de Bogotá a que por supuesto en sus manifestaciones hagan las reclamaciones sociales con el objetivo de construir y generar esperanza hacia el futuro. No con el odio del pasado que lo que busca es generar más distensión, generar más desunión, generar más destrozo. La sociedad entera y en Bogotá pueden contar con una fuerza pública que garantiza el derecho a la protesta pero sobre todo que garantice el espacio al diálogo. Pero tendremos la convicción inquebrantable en torno a aquellos violentos que han buscado destruir sistemas del transporte público como Transmilenio, vandalizar la ciudad, afectar a los pequeños comerciantes, afectar al derecho al trabajo, obligar a los ciudadanos a caminar horas para su llegar nuevamente a su casa después de la jornada laboral. Avanzaremos con el liderazgo del general Camacho en lo que se ha comprometido el gobierno nacional con Bogotá. En primer lugar, el incremento y el fortalecimiento del pie de fuerza en el cronograma establecido. En segundo término, en garantizar el apoyo que debe tener el Distrito Capital como se estableció con la presencia de aquel compromiso que se adquirió en el Consejo de Seguridad Metropolitano reciente en USME, con aquella estación de carabineros que garantice ese servicio en la ciudad. Y por supuesto, esa financiación y construcción del fuerte carabinero nos permitirá seguir avanzando no sólo en el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad, sino en una localidad fundamental para la vida de Bogotá como es Sumapaz. Alcaldesa, cuente con el gobierno nacional la disposición de nuestra policía para que en estos días convulsionados sigamos avanzando en poder garantizar más tranquilidad, más seguridad y sobre todo que los bogotanos puedan entender que el trabajo conjunto entre la policía, la alcaldía y el gobierno nacional garantice el retorno a la normalidad para que el país y la ciudad puedan seguir avanzando en esa dirección. Quiero también decirle que vamos a trabajar juntos para que ese propósito que tenemos de que la vida se preserve en la ciudad, que el reto que tenemos para disminuir la tasa de homicidios, para mantener en niveles bajos los hurtos en la ciudad siga, sobre todo en el combate al microtráfico. Ese mal que tanto aqueja no solo a Bogotá sino a muchas ciudades originando consumo que luego lleva a muchos jóvenes a infringir la ley porque son utilizados y manipulados por aquellos grupos y bandas criminales cerca a los parques, cerca a los colegios. El microtráfico es el gran enemigo y una de las prioridades que tenemos para este año es ese trabajo conjunto con alcaldes, con los comandantes de policía de combatir ese fenómeno que le está robando a una generación de colombianos por ese delito tan complicado que es el microtráfico que genera crimen, desorden, desorganización y afecta la vida y la tranquilidad de los barrios en Bogotá. Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para rechazar cualquier atentado o afectación que tenga nuestra Policía Nacional. Desafortunadamente, esta mañana en un operativo de desbloqueo en el puente del Comercio en Cali por información de inteligencia supuestamente se encontró una moto incinerada del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez y la misma información señala que presuntamente fue asesinado en ese punto de bloqueo de Cali y luego tirado al río Cauca. No puede ser que en un punto de bloqueo se cometan ese tipo de crímenes que no solo afectan la vida de nuestros policías sino la vida y la tranquilidad de toda una ciudad como Cali. Y también lamentamos profundamente que esta mañana dos patrulleros en la ciudad de Santander de Quilichao el patrullero Carlos Giovanni Delgado Jiménez casado y con hijos y la patrullera Marisabel Angulo Riveros hubieran sido asesinados por un fusil presuntamente por las disidencias de las FARC. En estos momentos Colombia tiene que rodear a su policía y no permitiremos que ningún criminal atente o afecte contra la vida y la integridad de nuestros policías. Se ha dado instrucciones a nuestra policía judicial para que avance de forma acelerada en encontrar a los responsables a judicializarlos y que los lleven a la justicia. La sociedad entera debe respaldar a nuestra policía nacional. Quiero finalmente invitar a los policías que hacen parte de la Metropolitana de Bogotá para que siempre entendamos que el papel de nuestra policía fortalece la democracia. Que tener mejores hombres y mujeres de policía formados entrenados con estricto apego a la ley y en su operación y funcionamiento con respeto a los derechos humanos con la voluntad y la disciplina de ser cada vez mejores ciudadanos de tener con mayor cercanía de actuar con decisión y compromiso por garantizar que el resto de los ciudadanos puedan vivir tranquilos es una máxima que debemos implementar y desarrollar en la ciudad de Bogotá. Que sea este un periodo de trabajo conjunto entre la policía metropolitana del distrito capital y el gobierno para que en Colombia para que en Bogotá se restaure la tranquilidad y la seguridad que merece una democracia como la colombiana. Muchas gracias.